Bien, siguiendo con más informaciones, vamos a la localidad de San Jerónimo Sud y a compartir allí la palabra del doctor Carlos Longoni, es médico director, obviamente, del Centro de Rehabilitación. Estuvimos charlando con él un poco cómo se sigue avanzando en esta parte del año. Tiene que ver, recordemos siempre, allí está todo lo que es la rehabilitación, toda la parte de fisiatría para recuperar a personas, accidentes cerebrales, accidentes o siniestros viales, bueno, en fin, todo lo que involucra la rehabilitación, la parte motriz es muy importante. Entonces, en esta parte del año contar un poquitito cómo se sigue avanzando. Recordemos también que el centro fue receptor de muchas personas con problemáticas post-COVID, incluso la rehabilitación de distintas personalidades, de la parte artística, política, que le tocó atravesar cuadros de COVID y con serios problemas. Recordamos a Pablo Oliver que estuvo allí con un cuadro realmente muy desfavorable y termina después saliendo del centro de rehabilitación a prepa con una rehabilitación bien marcada. Compartimos entonces la palabra del director Carlos Longoni. Al respecto de la pandemia, ya los pacientes esos que han tenido que ser tratados por el tema de la enfermedad coronavirus, hoy por hoy ya no existen en la institución internados ningún paciente de esa característica. Doctor, lo que tiene que ver, ¿son ya con lesiones para accidentes? Sí, tenemos distintos tipos de lesiones como las que tuvimos antes de la pandemia, accidentes cerebrovasculares, traumatismo de cráneos, politraumatismos, amputados, lesionados medulares, enfermedades neurológicas, tumores cerebrales, lesiones desmigualizantes que provocan trastorno de la motricidad. Bueno, todas las enfermedades que tratábamos comúnmente antes de toda esta pandemia y que ahora, digamos, vuelve otra vez a nosotros durante la pandemia, seguramente ha existido también, pero con el tema de las restricciones que había, en ese momento era todo coronavirus. El horizonte es la rehabilitación. Los pacientes aquí llegan con un grado de complejidad en muchos casos muy importante y son mucho más complejos que los pacientes que teníamos años atrás en cuanto a su patología y en cuanto a su, inclusive a su pronóstico, porque en realidad las lesiones que nos llegan hoy son de gravedad. Desde el punto de vista profesional, es decir, hay que estar actualizado, insume también un alto grado de profesionalismo en todo nuestro equipo y a su vez, como siempre les pido, un alto grado de humanidad para tratar este tipo de pacientes, porque no solamente se necesita la profesionalidad, sino que se necesita entender la problemática que tiene el paciente y su familiar. Nosotros juntamos con el Departamento de Psicoterapia, conformado por médicas, psiquiatras y psicólogos, así que bueno, casi todos los pacientes que requieren están tratados con este departamento que hace un poco a entender cuál es su patología, su futuro y ese tipo de situaciones que hoy por hoy es muy importante para acompañar al paciente. La capacidad de cama, sí, estamos siempre desde hace un tiempo largo, es decir, fundamentalmente arrancando por ahí por el mes de febrero o marzo, ha tenido ocupación completa y esto nos ha obligado, es decir, a tener que postergar internaciones que nosotros teníamos planeadas y que después de un tiempo podemos darle acceso, digamos, a una cama. Y en muchos casos, bueno, como ese tiempo a veces es largo, el paciente o los familiares toman una decisión de llevarlo a otro lugar. Sucede acá que los pacientes que están internados no tienen una alta corta, no es como un sanatorio que están 3 o 4 o 5 días y se hace una cama enseguida. El paciente que ingresa acá entra por varios meses y eso hace que no tengamos una rotación de camas muy periódicas o muy seguidas o muy frecuentes, lo cual le hace difícil, digamos, conseguir una cama, es decir, rápidamente. Nosotros tenemos una dotación de personal en relación de dependencia muy importante y a su vez una cantidad de profesionales que trabajan aquí también alta, lo cual también tiene un aceitado mecanismo para que todo esté coordinado en las distintas áreas que componen el centro de rehabilitación. Nosotros lo que hemos hecho, que ustedes ya han participado de esto, hemos ido practicando restauración de muchas de las habitaciones, prácticamente están todas hechas, y esto es porque hemos equipado en muchas de ellas oxígeno, aspiración central, porque el paciente requiere justamente la necesidad de a lo mejor tener que aspirarlo o tener que tener soporte de oxígeno, lo cual eso ha ido creciendo la cantidad de habitaciones que nosotros hemos equipado con esa necesidad. Gracias. Gracias.